Hablamos de la cultura en este caso, segunda noche de Rivadavia canta al país, bueno, noche tropical, ¿no? Al ritmo de Ulises Bueno, de Chipote, que me parece el mejor nombre en la historia de las bandas tropicales. Más allá de la música, ¿qué hace usted? Dice la denominación. No lo he escuchado, pero el nombre Chipote me cae bastante simpático. Le ha gustado. Bueno, lo cierto es que también seguramente le ha gustado a muchísimas personas. Cerca de 40.000 que estuvieron presentes esa noche en el polideportivo de Rivadavia, como a nuestros compañeros, que seguramente en algún paso de cuarteto se han tirado. Por supuesto. Bueno, desde aquí en La Ceviche me mandó un mensaje por privado diciendo me muero porque creo, según el audio que mandó, que sonaba banda registrada, si no me equivoco, o banda 21, que son iguales, como Xavi e Iñez, que son prácticamente lo mismo. Bueno, 40.000 personas al ritmo de esta modificación que ha tenido por ahí el festival, de que no es todo folclore, sino también que tiene esta noche al ritmo de la cumbia, del cuarteto, lo decíamos, Ulises Bueno, La Repandilla. Sí, que dejo del rechazo de aquellos más tradicionales, ha generado mucha atracción, ¿no? Muchísimas personas allí presentes, se quedaron hasta el final. El clima acompañó en esta ocasión, no como el primer día, un poco más complicado. Nada de agua. Nada de agua. En este caso, estará la noche del rock como siempre, y hay una noche que es un poco una mezcolanza. Un poco curry. Sí, exactamente, donde va a estar La Barra, bueno, donde va a haber también bandas... Cótica. Ah, Cótica, un poco más de pop, bueno, diferentes para poder disfrutar en familia de lo que es, como decimos, uno de los festivales más importantes que tenemos en la República Argentina. Bueno, si usted todavía no ha podido vivir ninguna de las noches, digo, la primera o la segunda, no se preocupe porque esta noche también puede vivirla a través de la pantalla de Azequia. Transmisión de la televisión pública de Los Mendocinos para seguir el minuto a minuto y todos los detalles, justamente, de esta tercera noche de Río de Adavia canta al país.